¡Vamos! No puedo hacer mi invitado. Pluto, Tribilín. No, ¿qué? ¿Qué es? Un perro. No sé. Un caballo. Este... ¿Qué puede ser? ¡Vámonos! Ahí, te estoy mirando. ¿Es de Buzz Lightyear? ¿Qué? Buzz Lightyear. Allá, el perro este que se le salen los ojos. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Punto para los guerreros! ¡1, 2, 0! ¡No! Rose, Rose. Woody no es un perro. ¿De dónde saca que Woody es un perro? ¡Bien, Duilio! ¡Bien, bravo! ¡Qué buena gente en sí! ¡Es de Buzz Lightyear! Así que es un perro. Gracias, Rosangela. También estás lesionada por la próxima ronda, ¿ya? Qué malo. No confías en tus combatientes, Jampiero. No. Muy bien. Estamos listos, entonces. Le toca nuevamente a los guerreros este turno de Gino Acereto. Ya sabes cuáles son las reglas. Gino, vamos a empezar a las 3, a las 2, a la 1. Pa. 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 Eh, ok. Haces sumas, restas, multiplicas, divides. ¿Matemáticas? No. ¿Qué utilizas para las matemáticas? Para hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. ¿Qué es lo que utilizas? Es un aparatito que tiene un aparatito. ¡Haca!